En San Felico se mudan a un primer piso. Carlos es el segundo de sus hijos. Su sueño es ser músico o dibujante. Está en una palangana. Tiene meses. Nosotros leemos lotes de stripper o actor porno. Él es Carlos San Felico. ¡Fuera! El segundo de sus hijos es el segundo de sus hijos. Que no tiene prisas. Él es Marcy Webb Díaz. ¡Foto! Esteban tiene 8 años y está en tercer grado. La escuela 11 estaba frente a su casa, pero llegaba tarde siempre. Aún así, era el más traga. Supo que vivía antes de sus compañeros. Y lo que Esteban sabe es escribir. Está con la señorita Sonia. De su infancia se recuerdan fundamentalmente dos cosas. Una, que tenía unos culos de botellas tremendos. Y dos, que tenía pelo. Él es Esteban, el pelado de Tarajo. Entonces acá, Alfredo tiene 10 años. Está en la iglesia de San Lorenzo. Es el día de su comunión. En un bache de la misa, se escapa para ir a jugar a la pelota a la canchita de enfrente. Le gritan. ¡Vení que te tomas la comunión del Padre Gracie! Se acomoda la ropa como fue. El padre le da la ojo. Él se la pone en la ojo. El padre, que come algo, tiene acompañado con cerveza. Él, Alfredo, ahora. El padre, que está en el jardín de la canchita. Tiene 6 años. Y corte carnitos balas. Por ser el único varón de 5 hermanas mujeres. Y posar en la foto. Con un muño enorme. Todos pensaban que iba a ser el género. Tiene gente que a mí. Capaz le iba mejor que con las mujeres. Ya de chiquito, soñaba con ser artista. Pero artista de cabalos. Él es Martín, el tupu al sonido. De chiquito, quería ser boxeador y levantar el cinturón de campeón del mundo como Maravilla Martín. Pero en la primaria, recibió tantas palizas que volvía llorando a la casa para contarle a su mamá. Un revancha. Como con el físico que tiene, no le puede pegar a nadie. Su venganza es hacer llorar a todos. Él es Julio Leiva. Por favor. Con este chiquito, Maxi tiene 8 años y está en el escenario. Pelo rubio, pelo rubio, camisa, moñito azul y guantes. Un Dante. Ya desde Bete le gustaba el micrófono. Nunca le tuvo miedo hacer el ridículo. Menos con el cierre bajo frente a todas sus compañeritas. Él es Maxi Martín. Otra. Está ahí la libertad. El club visitaba su campeonato frente al Santos. Alfredo tiene 9 años e ingresa al camarín para saludar a su hijo. Ya sabemos con qué pibe debutó Pérez. Pero se lo hallaba. Ah, es tu chiquito. ¡Sí, aquí más! ¡Sí, aquí más! Ahora, más grandes. ¡Sí, aquí más!